El Real Madrid, Sergio Llull, con él Jaime Fernández, aguanta Llull, a continuación recibe Felipe, Felipe se hace sitio, canasta de Felipe Reyes El Real Madrid, donde Quintana va a entrar a pista Sergio Rodríguez, hay tiempo muerto en la cancha, quedan 2.56 para el final del primer Rubi que recibe más allá del arco, entrega de nuevo para el Chacho, le pide a la pantalla a Felipe Reyes, aguanta Rodríguez, el balón que llega a Taylor, aro pasado, falta sobre Jeffrey Taylor De la Movistar, Estudiantes y Laboras del Real Madrid presionando la salida del balón, que supera sin problemas Sergio Rodríguez, JC Carroll de 3, Carroll de 3, JC Carroll, vuelve Juega Sergio Rodríguez para el Real Madrid, Rodríguez con el balón, tras la pantalla del Chapo, Nocioni hasta la cocina, el Chacho, canasta de Sergio Rodríguez Ahí la tiene Cabi Salgado, tras la pantalla de Bircevic, aguanta en el 2 para 1, mete la mano, Billy Hernán Gómez a punto de robar, aparece bien Sergio Llull Interceptando la línea de pase, viene por el centro, Llull ha de escapar al Chacho, canasta de Nocioni Sí, dio un paso defensivo para ir a coger el timing del Tapón y hizo eso rectificar a... En una esquina, Machulis de 3, Jonas Mack Estos partidos son complicados en casa, Hernán Gómez con el balón, ahí la deja Billy para Sergio Rodríguez, tras la pantalla de Billy aguanta el Chacho Tira una finta, se mete hasta la cocina, Chacho, sistema Esto todo, Javi Salgado la pone arriba demasiado para Juancho, Hernán Gómez, el balón se le suelto, lo controla Machulis La tiene Sergio Llull, le quiere meter una marcha más, viene Billy con la izquierda para abajo, Billy Hernán La final four con Herreros, la caja postal Sí señor Sergio Llull Vintage, mucha vintage Con Pablo Martínez Ahí la tiene Sergio Rodríguez, debajo del aro canasta de Sergio La pasada 4-0, 4-4, apareció Brizuela En esta segunda mitad, viene Sergio Llull, encuentra un pasillo, ¡qué barbaridad! A una mano Zach Raskan, no entra el tiro, el rebote para Machulis, jugará el Real Madrid, la tiene Sergio Rodríguez Sergio Llull, hasta la cocina, apoyado en tabla, canasta Sergio Llull, hasta la cocina, apoyado en tabla, canasta La asistencia de Mario Chacho De Sergio Llull, roba Sergio Rodríguez, esa bola la deja para Gustavo Allón, aro pasado canasta de Gustavo Allón Cuatro puntos Juancho desde su casa, Juancho no, el lanzamiento no entra, el rebote largo lo controla Sergio Llull Arranca la moto y viene el aeroplano de Mahón, sacando para Sergio Rodríguez, de tres el chacho, de tres el chacho Triple, de Sergio Ballón entrega para Sergio Llull Llull En el mano a mano con Darío Brizuela, se la va a jugar Sergio Llull, se para Llull de tres, Llull de tres El palito Los grandes, un bloqueo ciego a Juancho, dice que si el cambio no le importa que el balón va a entrar más fácil Luego si no abajo, Trejaime y Darío para salir a recibir la de balón a la línea de tres puntos Me encanta esa maniobra de distracción